¿Aquí esta otra cosa? Ya vamos a hacer algo sobre el número de otra planta. ¿Puedo tomar su orden? En tanto que oa, ¿eh? Ahora vamos, ¿qué un año que soleamos pescar? ¡Una! Ya vale, Dios! ¿Puedo tomar su orden? ¡Ay, Dios! Claro, ¿no? Bien, Señor. Bien, ahora, cuando nos hemos a buscar la cura, y un poco la darla, con tus patatas, con tus estes que hay con la salida, ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Suscríbete al canal!